Sabemos que sí quedó el tema de que sí se le va a dar el curso a las mamás. Bueno, ya lo anunció el presidente antier, va a un programa especial de apoyo a madres trabajadoras. Aparte de que ya les había comentado, la otra que estuve contigo ayer al aire, hay un recurso etiquetado en la ley de egresos que tiene que ver con el subsidio de 30 niños por guardería. Entonces el programa sigue, siempre lo manifesté desde un principio, el programa continúa. Ahora el gran reto de las guarderías es profesionalizarse y entrar en un sistema de competencia, en brindar el mejor servicio para que las madres trabajadoras decidan llevar sus hijos a la estancia que mejor servicio les dé. Entonces esto va a provocar más profesionalización de las estancias infantiles. Pero bueno, el tema del apoyo a las madres, el apoyo a los niños o a las familias, continúa. El presidente ayer se comprometió además de dar más recursos, dar mejores apoyos para este fin. Y bueno, lo que les decimos es que esperen las reglas de operación. El reto de las dueñas de estancias como negocio particular es dar el mejor servicio a las madres de familia, a los niños. Unimedios Digital.